¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. El día de hoy estamos súper contentos porque... Porque vamos a conocer las Tres Marías. Y no, no son las de las novelas Marimar, María de Barrio y Marisol tampoco. Estas Marías no. Estas Tres Marías y en este lugar hay muchísimas diversión, sorpresas, comida... Un lugar forzado a detenerse para conocer Cuernavaca. Así que siga con nosotros y no le cambie, porque apenas estamos arrancando. Recuerden enviarnos un mensaje de texto número 480-634-092 aquí a su canal Ritmovisión. También recuerden que tenemos la aplicación Phoenix BTV, que la puedes descargar totalmente gratis. 24 7 para que vea el canal Ritmovisión o alguno de los canales hermanos. ¡Saludos! ¿Ya ven? ¿Ya me están saludando? Ya me conocen aquí en Tres Marías. ¡Ay, eso me da miedo! No le cambie y siga con nosotros porque estamos arrancando con toda la diversión en su canal Ritmovisión. ¡Gracias!